Hola, ¿qué tal mis amigos? Los saluda su amigo Norberto Salgado y su ciclón norteño para ponerles un corrido de 24 kilates con la mera, mera voz original de mi padre Norberto Salgado. ¡Delante, guache! Vamos a enviarles saluditos a la gente bonita por acá del municipio de Ciccio, Tapetán, por allí Paso Ancho también. ¡Claro que sí! Vamos a poner esto que suena y dice L4. ¡Ánimo! Sembra maíz en el plan y en la barranca un ecuaro, la milpa de temporal, al ecuaro hay que regarlo, de la milpa es perelotes, del ecuaro caza y carro. De maíz fue media hectárea y del ecuaro son cuatro, de sus cien varias barrancas, por si lo queman los sardos, pero no es fácil que lo hagan, mi radar va a detectarlo. Tengo un guardia en cada cerro, como especie de radar, por si aparece el gobierno, como hacha de la señal, a todos gusta el video y al gobierno mucho más. Yo no uso bancos ni cheques, guardo en un pozo la lana, soy registrado dos veces, la lana mueve montañas, tengo otro nombre en mis bienes, yo soy un pobre sin nada. Ni ajenas, ni directorios, ni nada que comprometa, aunque sea un ciego en repertorio, conservalo en la cabeza, no vayas a ser el demonio, y te pongan tras las rejas. Música Porque hay muros en la costa, y patos en la laguna, pájaros en el alambre, y difuntos en las tumbas, son mucho teadas las claves, las saben arcos y judas. Música Música Lo dice nuestra bandera, el verde nos da esperanza, vaya que es verde mi siembra, y el dolor con que me pagan, hay que sembrar de la buena, es la que deja la lana. Música Ándale, ahí quedó el cuaro compañero, seguimos adelante, ánimo. Música 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 Música